son vehículos y motos 100% eléctrica nuestra línea de la cooperativa estamos convencidos que es el futuro queremos que se vayan con su transferencia del vehículo si ustedes se dan cuenta ya los vehículos tienen placa las motos igual todo está a nombre a la cooperativa y se la está haciendo la transferencia para que ellos se vayan y hoy día queremos que también algunos socios ya lo tengan como ustedes saben ya hay varios vehículos en la ciudad eléctrico y hay que seguir esa línea la verdad muy feliz no lo esperaba esa llamada que me hicieron anterior semana gracias a dios me tocó la suerte gané y gracias gracias a la cre y creo que esta es la manera de darle a la gente un incentivo no de ala la gente mejores días creemos que el año 2020 ya pasó atrás somos positivos creemos que vienen grandes desafíos para el año 2021 y siempre la cooperativa va a estar al lado de la gente muy feliz y agradecida a la cre por incentivar a su gente no y adiós por darme el premio ese es el espíritu cooperativo eso es lo que nos lleva a trabajar no solamente dar un servicio de distribución eléctrica de buena calidad sino que eso también se trae se traduzca en una energía solidaria en una energía por la gente